Desde el Hospital de Sonzón se reportó que desde el pasado miércoles 21 de abril se acabaron las vacunas contra la COVID-19. Los que están pendientes de las segundas dosis tendrán que esperar. Ante la falta de nuevos lotes de vacunas para el municipio, el Hospital San Juan de Dios hace el llamado para que los que tienen programada la aplicación de la segunda dosis no asistan al centro médico por ahora. A nivel nacional tenemos muy pocas dosis o muy pocos biológicos para completar los esquemas de vacunación contra el COVID-19, mucho menos para iniciar esquemas de personas que no han accedido a la vacunación. Según la información que tenemos desde nivel central es que posiblemente al país lleguen biológicos nuevamente entre el 27 y el 29 de abril. En este momento en nuestra institución no contamos con ningún biológico contra COVID-19. Es decir, que toda la población que estaba programada para esa segunda dosis deben tener un poquito de paciencia y esperar a que nos lleguen estos biológicos y que del hospital programemos por agendamiento la aplicación de esta segunda dosis. Entonces, el llamado es a que la gente que está pendiente de esta aplicación no se vayan a acercar por ahora al hospital. Si están en la zona rural, pues no vayan a hacer el desplazamiento a la zona urbana para que no pierdan la avenida si es exclusivamente un tema de vacunación, porque en este momento no tenemos biológicos en el municipio. El llamado en especial a no asistir es a los habitantes de las zonas rurales, ya que el desplazamiento sería mayor. Sí, lo hacemos a través de agendamiento. Nosotros pues tenemos todas las bases de datos de la población que les hemos aplicado pues todos sus esquemas. Tenemos pendientes 921 personas todavía que se aplicaron la primera dosis, pero están pendientes de la segunda. Entonces, esta es la población que tenemos pendientes por agendar y dependiendo de la cantidad de vacunas que nos lleguen, pues ya iniciaríamos nuevamente para las primeras dosis, pero es algo que les vamos a estar informando por redes sociales, a través de los medios y que a estas personas en particular, pues las vamos a llamar a hacerles el respectivo agendamiento. Si las vacunas llegan la próxima semana, como lo dio a conocer el gobierno nacional, se espera iniciar nuevamente la inmunización en los primeros días de mayo. Las personas que deseen obtener mayor información se pueden comunicar a la línea telefónica 320-688-7030.